Bienvenidos a los resultados del chance martes 17 de mayo del 2022 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Tarde Noche La Fantástica Día 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 Motilón Tarde Tarde Noche Tarde 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 Noche. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados.